y bueno señores continuamos con gente ready como todos los días hoy trataré de hacer un comentario un poquito más suave voy a elogiar unos un acuerdo que se ha realizado entre el ministerio de deportes y la empresa disco gator disc por bebida verdad que va a patrocinar los diferentes eventos deportivos que realiza el ministerio de deportes esta empresa disco bebidas que es manejada por la gente de por el señor los corripios verdad ahí está bien usted de algunas imágenes esta franquicia que con su producto gator pues han firmado un convenio de colaboración para apoyar y promover los eventos de educación física actividades deportivas que realiza el ministerio de deportes esta alianza que fue realizada en el día de ayer en el edificio en el salón james rodríguez del ministerio de deportes pues conjuntamente con el ministro de deportes y el empresario manuel corripio en ese vicepresidente del grupo empresarial ellos anunciaron que el mismo tendrá una vigencia hasta el 16 el 2016 pero lo importante de todo esto es que entre las actividades a desarrollar y las que van a apoyar de manera conjunta se cuenta con el programa salud y deporte el programa salud y deporte puede bajar conmigo señor director el programa salud y deporte que está dentro de las de los programas con más efectividad que tiene el ministerio de deportes en este momento una efectividad porque está prácticamente ya a nivel nacional este programa salud y deportes está dirigido por una distinguida y prestigiosa dama verdad ha estado llevando los ejercicios aeróbicos en diferentes tandas en las diferentes provincias entiéndase a las 6 7 de la mañana y a las 5 de la tarde también se realizan tanto en la en el gran santo domingo como en el interior del país y que bueno porque no solamente salud y deportes será presentado sino que también nosotros vamos a estar apoyando ese tipo de actividades hay que añadirle que los campamentos de semana santa copa quisqueya de fútbol a Haití república dominicana convivios de atletismo escolar los juegos de la juventud y la temporada de bolivor universitario todo esto verdad en los tres años de vigencia del acuerdo así como la copa internacional de atletismo escolar 2016 que bueno que bueno que el ministerio de deportes sigue haciendo acuerdos que son favorables para el desarrollo deportivo de las diferentes disciplinas que se realizan a nivel nacional y no solamente a nivel de la república dominicana sino también que hemos hemos estado el ministerio de deporte ha estado trabajando también conjuntamente con la hermana república de haití en los diferentes deportes también asimismo lo seguirá haciendo con otras naciones que ya han venido a república dominicana diferentes competencias pero lo importante de todo esto señores es que el acuerdo va a tener una vigencia hasta el 2016 así es que esperamos que este acuerdo sea de todo beneficio como de hecho lo es ya por solamente ya estar preparado hay que destacar que este acuerdo se está haciendo con la intención como dijo el ministro en un que demostrar que las instituciones no gubernamentales y las gubernamentales están trabajando en conjunto porque hay que hay que determinar y saber que los recursos del ministerio de deportes son no son ilimitados son limitados entonces hay cosas que tienen que incluir y se debe seguir incluyendo al sector privado al deporte y yo apoyo esa iniciativa que bueno bien señores por otra parte yo quiero hablar de un tema que ha estado en la palestra pública en los últimos días y es el tema de loma miranda a veces nos preguntamos por qué se habla tanto de loma miranda muchas personas no conocen quizá que viene detrás de loma miranda mire no se había hablado tanto de lomas miranda porque no estaba en peligro no estaba en al acecho como se dice yo tengo un vídeo por ahí que si el señor director cuando pueda me ayuda por favor para que la gente vaya viendo qué hermosura tenemos nosotros y hay una empresa que ya ustedes la conocen que quiere explotar a sí mismo como se escucha explotar esos terrenos donde están esas bellezas naturales la biodiversidad que existe en todas esas áreas hay que destacarlas entonces algunos dicen que si algunos dicen que no pero me ha extrañado que el gobierno recientemente había enviado unas una comisión a esa loma miranda hacer unos estudios para el vídeo está por ahí señores me pueden ayudar pero yo creo que lo tengo ahí si no me equivoco entonces se mandó a hacer unos estudios que este señor calderón gracias había determinado de que era una hermosura era una hermosura lo que estaba viendo y ahí está la hermosura que yo quiero presentarle de loma miranda pero no obstante a todo eso salió hablando muy bien de lo que pasaba en loma miranda y resulta ser que de un momento a otro ahora la misma persona que estaba hablando ahora dice que puede ser explotable que puede ser esto wow yo no sé cuáles son los intrín gulis que trae algunas personas con la explotación de loma miranda pero desde gente red y nosotros estamos apoyando oiga lo bien apoyando diciéndole un no a la explotación de loma miranda yo estuve viendo algunas imágenes de loma miranda y de verdad que eso es hermoso y la biodiversidad que existe no solamente de la flora la fauna es increíble no estoy diciendo que sea única pero es increíble la hermosura que existe en esa parte y tanta está es de mucho decir de que este problema que hay con la población y algunos sectores puede ser corregido y debe ser corregido porque creo que la mayoría dice que no entonces vamos a tratar muy bien que va a pasar con loma miranda en los próximos años en los próximos días porque esto puede traer señores consecuencias peores así que desde gente red y nosotros apoyamos las iniciativas que pueda tener las instituciones entiéndase como el mismo sector el ministerio de medio ambiente y otros sectores que están apoyando verdad el estas iniciativas de no a la explotación de loma miranda pero nada nosotros esperamos que con este apoyo pueda quedar claro de que gente red y está de acuerdo con la diversidad biodiversidad que existe no solamente en loma miranda sino también en la república dominicana y en muchas partes del país que son hermosísimas yo le estoy diciendo que no a la explotación de loma miranda a través de gente red y ustedes pueden continuar con este programa que bueno que podemos seguir diciéndoles a todos ustedes que gente red y va a ser y seguirá siendo un canal para que todos aquellos que quieran venir a apoyar ese tipo de iniciativa puedan pasar por aquí por gente red y así que continuamos ustedes no se muevan de sus asientos porque queda mucho más de gente red y no 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 no